Y aquí está la ciudad de Huacachica completa Se intentó banda, aquí andamos Que rollo banda, pues bienvenidos a un video más El día de hoy tenemos un video no tan largo, o si, no lo sé Estamos acá en Huacachina Un pueblo de Ica, Perú Ubicado al sur de Perú Ya si estás en Lima, estás a unas 4 horas y media de llegar para acá en autobús Unas 4 horas poco menos en carro Pero bueno, un pueblo bonito que es un oasis desértico Porque está una laguna en medio Y luego tenemos arena alrededor del pueblo En el cual puedes hacer diferentes actividades turísticas Que incluye pues viajar en buggy, que son esos carritos En cuatrimoto, hacer como el tipo snowboarding Pero en arena, y tener unas tablas Hay muchas cosas que puedes hacer por este lado, pero bueno Voy a contarles un poco la historia de por qué Huacachina Que es algo muy interesante, me pareció muy interesante Y mostrarles un pueblo que pues la neta es muy Muy pequeño y muy rápido llegar Entonces a este pueblo puedes llegar de la ciudad de Ica Acá en unos 15 minutos En una de esas motos pequeñas Que te cobran como 6 soles Pero vamos a darle para tener contexto De la llegada Y luego ya aquí en el pueblo Lo primero si te cuentas irme a Perú Hay que ir a Perú Que puedes comprar en línea los boletos Te cuestan aproximadamente 15 dólares de ida Y también unos 15 venida Unos 240 pesos mexicanos aproximadamente Y ya llegando a Ica Pues hay que buscar este tipo de motos Que están por todos lados Que te pueden llevar a la ciudad de Huacachina En unos minutos Y te cobran unos 6 soles aproximadamente 7, unos 2 dólares Pues los tours hasta cierto punto barato Acá en la ciudad de Ica Que es donde tienes que llegar forzosamente La verdad si están baratos 50, 60 soles Este... Unos 12, 15 dólares Pero el problema es que no te inclina Llegan muy tarde allá A Huacachina Que es donde yo quiero ir Es el oasis desértico de aquí de Perú Entonces mejor los vamos a ir en un taxillo Vamos a ver cuánto sale Y ya les vamos diciendo Como ahora si vamos en estos carritos A 6 soles a Huacachina Que ahí en Enciende aproximadamente Un poco menos de 2 dólares Yo le calculo Unos 30 pesos mexicanos Pues llegando a Huacachina Vámonos por un lomo saltado Para comer algo clásico El pueblo como pueden ver Mucha gente viene aquí a pasar el rato Esta es la laguna Y ahí se puede ver la arena Que a todo alrededor de la laguna Está llena de... De palmeras Este pueblo en específico Se llama Huacachí Huacachina Que significa mujer que llora Que es interesante Porque aquí al centro del pueblo En la parte donde está el reloj Y todo Esta es una escultura Bueno como que siquiera va Una pared Sobre esa mujer que llora Se dice que a esta mujer A su novio la mandaron a la guerra Y cuando lo mataron Le agarró un rencor A todos los hombres Entonces aquí se ve Como se supone Se forma todo esto Es una mujer que se fue desprendiendo De todos sus artefactos Terrenales Y solo quedó con un espejo Al final de cuentas Se convierte en una sirena Y ese espejo Dicen Que es esta laguna Que está de este lado Esta laguna se supone Que es el espejo Y se supone Que una vez al año Cuenta la arena Que tiene que Agarrar un Un hombre ¿Verdad? Porque como les cuento Agarró coraje a los hombres Por el hecho De que mataron A su Su novio en la guerra Pues vamos a realizar Diferentes actividades Pero primero Quería mostrarles un poco De lo que viene siendo La laguna Que se ve realmente interesante Muy bonito la neta Si tú quieres Te puedes dar un viaje Ahí por la laguna Con esos señores Que te cobran aproximadamente Treinta soles Que es menos de diez dólares Pero vean Toda la laguna Aquí hay un restaurante Para que comas A la orilla de la laguna Se ve muy relajante Vean todo el contexto Y pues en la orilla Ves toda la arena De aquel lado Que tiene esta ciudad Este oasis Bien dicho Acá está la aguacachina La sirena Una rubia Que supone Pues engatusa Todos ¿No? Te ve sesenta Tienes el impuesto Del gobierno ¿Puede quién? Pero es el impuesto Y treinta La lanchita Peleando solo Se intentó Anda Aquí andamos Pues este viaje En lanchita Pues la verdad Que es muy relajante Te das la vuelta Por toda Toda Esta laguna Que está muy bonita La verdad Que esta laguna Ya no es natural Por cierto Por cierto Ya es artificial La llenan Todos los días Eso es lo que Me comentaban Los oriundos De aquí Porque pues Llegó un punto En que se secó También como parte De la leyenda Dice que como no ha fallecido Nadie Pues está seca Pero bueno La verdad Que como quiera Es muy bonita Una garcita La garza teretaña Las dos garzas teretaña La garza teretaña La garza blanca Un paraíso Artificial Ya que las empresas Cuando vinieron aquí A abrir pozos Para hacer Plantar otras cosas Pues ya Se dejó El ojo de agua Que surtía Este Oasis Dejó de funcionar Y ahí están Los vestidores Que antiguamente Utilizaban Para bañarse Y cambiarse Y todo Pero pues ya dejaron De funcionar Debido a que Llenan todos los días Durante cuatro horas Esta laguna Todos los días Por eso el municipio Cobra aquí Vaya vaya Buen dato Déjamelo pongo Aquí se llena todo La banda asiática Le recomiendo Comprarte estas cosillas Me costó ocho soles Para que te cubres Todo lo que puedas Para la arena Que te va a pegar En las cuatrimotos O en las chingaderas Esas de Los boogies La primera parada Es ir a las cuatrimotos Que es parte De lo que compré Del tour Llegamos a las cuatrimotos Banda ¿Dónde es? Pues ya te llevan Hasta ese lugar Como que de unos Para poder estar ahí Un rato en las motos Que es poco tiempo La verdad Pero pues disfrutas ahí La vuelta En la cuatri Y pues ahí vas En la moto Dándote vueltas Que en este Pues circuito Ya como que Lleva tiempo Ahí es donde te dan Un rato Para que estés Dándote vueltas Varios minutos Yo creo que unos Veinte Treinta Máximo Y pues bueno Ahí vas disfrutando El ratito Puedes venir solo Como en este caso Yo completamente solo Cuando viajo Por lugares así Pues también venir Acompañado con tus amigos Para divertirte Recuerdo que cuando Estaba en Qatar En el mundial Me tocó ir al desierto En unas motos Y también la pasé Con madre Sabre raza Recomendado Como que ya para el rato Ahora si vamos de vuelta Porque aquí irán los boogies El sandboard A ver que tal Voy llegando Todo soleado Todo quemado Ahora ahí Vámonos para el otro Que son los boogies Se ve un chingo De banda este tour Como todos los impuestos Siguiente Caminando Para los boogies Ahora si Vamos a los boogies A ver donde nos toca Hay que estar bien asegurado Raza Bien seguros Y ahora si Fuga la patrulla Vámonos Empieza este pedo Algo que si les puedo asegurar Es que las vistas Son increíbles Neta Increíbles Me encantan Y pues bueno Pues como quiera Hay que estar ahí al tiro Porque pues vas de un lado A otro Y te vas a ir Saltando ¿Verdad? Y pues tocó A la chava de al lado Llorando Porque se le hizo Como que muy extremo Estaba llore Y llore Por como le estaban dando Y decía Bájale Bájale A ver A ver como nos va Con la bajada Es un dólar más Van dos dólares Dale Dale La puesta del sol La verdad Se ve muy bonito Me gustó La verdad Muy bonita La puesta del sol Me gustó Me llené todo de arena Ahorita me caí ahí Y en el video Lo vieron Al lío madre Pero Muy bonita La puesta del sol Que está A mis espacios Se acabó el sol Vámonos Y pues tocó El último recorrido Ya de regreso A donde se ponen Todos los boogies La neta Muy muy disfrutado Todo este pedo Tranquilamente Puestita de sol Todo Y aquí está La ciudad de Huacachica Completa Desde el mirador Esto es lo que se puede ver Aquí en el punto 5 Es chiquito Es chiquito como ven Este es el mirador Todo el tour De las cuatrimotos Bueno la cuatrimoto Y lo de venir aquí A las dunas El sunset Y todo Dos horas Fueron como Tres horas y media Entre todo El show Yo creo que Yo creo Fueron 110 soles Bueno porque Hay dólares canadienses Pero son unos En pesos mexicanos Yo creo unos 500 y cacho En pesos mexicanos Entonces es barato Cuando llegas acá A la ciudad Y pides un tour El tour estuvo Muy completo Me gustó bastante Pude haber hecho Otras cosas Pero quise hacer esto Pues me divertí Vamos a darle También comí Un lomo salteado Que es una comida Típica de Perú Muy rica Y pues ya es hora de ir Nos tengo que ir A la central de Lima Por mi autobús Que al parecer Está en 40 soles Que 40 soles Son unos Este Diecis y tantos dólares Que Pues Los tengo que pagar Para realizar Así que de regreso Vámonos Yo nomás Pueblo de verga Y ahora si Otros 6 soles Vámonos de regreso Al Centrito ahí De Ica Para regresarnos a Lima Nunca te olvides de traer Un sol aquí Porque cobran los baños A perros Tienen bien cerrados Y los baños Para que No metan nada Y bueno Ya nos vamos Ahora si Aquí está toda la banda Esperando Aunque quiere recibir gente El autobús Que ya se va Gracias